Hoy les presentamos la cara de lo ocurrido en la Asamblea Nacional de Venezuela que los medios de comunicación de las élites no mostraron. La prensa de las clases dirigentes en el continente está casada con la violenta oposición venezolana. Veamos. La imagen que ustedes acaban de ver en donde se ve a un diputado de la oposición golpeando a un manifestante chavista y que no fue mostrada por ningún medio de comunicación de las élites demuestra con claridad las formas de proceder de la derecha venezolana. Estos fueron los actos violentos contra el pueblo venezolano ayer en la Asamblea Nacional que los grandes medios de comunicación colombianos y extranjeros ocultaron premeditadamente. Los medios de las élites nunca denunciaron las graves heridas recibidas por este joven en su pierna derecha a manos de funcionarios de los diputados de la ultraderecha venezolana. Periódicos como el diario El Tiempo, propiedad del millonario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo titulaba así la entrada de sectores del pueblo venezolano. Lo que realmente ocurría es que los pasillos y zonas verdes de la Asamblea Nacional eran una fiesta debido a que el pueblo chavista celebraba 206 años de independencia. Estas canciones acompañaron la entrada del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, al Parlamento venezolano, en donde efectuó la lectura del Acta de Independencia e invitó a luchar por la soberanía nacional. El 30 de julio vamos a decidir soberanamente la conformación de nuestra nueva Asamblea Nacional Constituyente que abrirá los pasos definitivos para sellar la independencia de este siglo XXI. Un desfile militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hizo parte de los actos de conmemoración de los más de dos siglos de independencia. Ayer el presidente Nicolás Maduro le recordó a la derecha venezolana que la violencia destructora no será la salida para el país. Que condenara la quema de 30 almacenes de los CLAP donde se perdieron más de 4 millones de CLAP que estaban listos para ir a los hogares. Quisiera que la derecha condenara y desarmara a sus grupos donde han muerto jóvenes como el de ayer en Tariva por explosión de armas caseras que les entregan los dirigentes de la oposición a jóvenes que pagan con droga y pagan con dinero mal habido. A 24 días de la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente los venezolanos siguen luchando porque se profundicen las reformas sociales en beneficio de la mayoría de la población y que la derecha no siga teniendo herramientas para desestabilizar el país.